¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir aquí en Tierz? Lo mejor es la tranquilidad y la confianza que tienes de conocer a la gente, de estar a gusto, ellos están muy bien. Lo peor es que te mueves en coche, pero son cinco minutos. Vivo en Zaragoza y vengo todos los días a trabajar aquí, claro. O sea, tú eres al revés de lo que hace mucha gente, que es que vive en María y trabaja en Zaragoza. Efectivamente. ¿Qué tiene este pueblo de especial? Es un pueblo que tiene mucha vida porque tiene mucha actividad. Hay actividades para mayores, para niños, para adolescentes. Es un pueblo que tiene mucha calidad de vida. Hasta hace 15 años, a lo mejor la media era de 60, entre 55 y 60 años, ahora hay mucha gente joven. Cada vez la gente quiere tener más vida social con la gente del barrio.